Vamos con tres noticias del Barcelona. La primera, un anuncio importante de cara al futuro. Este martes el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha confirmado oficialmente la movilización del Barça al Estadio Olímpico Luis Companys durante la campaña 2023-2024 por motivos de las remodelaciones que sufrirá el Camp Nou. Pese a que los trabajos iniciarán este mismo año en la primera y segunda grada, no afectarán que el equipo dispute sus partidos en el Templo Cule sino hasta el año entrante. Junto a Jaume Coliboni y el Ayuntamiento de Barcelona, el mandatario se pronunció sobre este acuerdo que costará entre 15 y 20 millones de euros según sus propias palabras. Nos hemos comprometido a adecuar las instalaciones olímpicas que ya están en muy buenas condiciones y modernizar varios servicios como la grada de prensa, los vestuarios y la zona interna de aparcamiento. El condicionamiento del estadio correrá a cargo del Barça, apuntó el dirigente. También mencionó el aforo que tendrá para ese curso y las mejoras que el club asumirá durante ese tiempo. La previsión de aforo es de 55.000 espectadores. Nos hemos comprometido a mejorar también el plan de movilidad con el refuerzo de transporte público, lanzaderas de autobuses, funicular, autocares. Que el Barça forme parte de otra actividad olímpica es un honor y un orgullo, afirmó Laporta, que asegura estar muy feliz de poder jugar en un estadio cónico y referente para la ciudad. Los blaugranas se movilizarán durante las obras de la tercera grada y la cubierta, por lo que todo el recinto deberá estar apartado del público. El objetivo es que el nuevo Camp Nou esté terminado para 2026, justamente cuando los contratos de Pedri, Ronald Araujo y posiblemente Gaby estén cerca de finalizar. La versión renovada del estadio lo posicionaría como uno de los mejores recintos deportivos de toda Europa, por lo que muchos jugadores se sentirán aún más atraídos a la elástica culé, incluyendo sus propios futbolistas. Todo marcha según lo planeado y el primer paso ya ha sido tomado por la nueva directiva. Por tanto, esta sería la cantidad de dinero que pagaría el Barcelona por jugar en el estadio olímpico de Barcelona. Vamos a hablar ahora del futuro de dos canteranos del Barcelona, que parece que va a ser muy distinto en esta próxima temporada. Pese que las palancas económicas del Barcelona salieron adelante en la pasada Asamblea General, lo que genera mayor nerviosismo en la afición barcelonista es la operación salida, puesto que sin ventas será difícil llevar a cabo operaciones del calibre de Lewandowski o Bernardo Silva. En este caso, Alex Collado aún no está en esa situación, puesto que el técnico azulgrana Xavi Hernández quiere verlo en pretemporada para decidir si es válido para el primer equipo, tal y como pudo saber el diario Ara. No ocurre lo mismo con Ricky Puch. Después de tres cursos frecuentando la primera plantilla y sin ficha de filial, Ricky no ha convencido ni a Legarense ni a la directiva y es uno de los nombres destinados a abandonar este verano la ciudad condal. Apareció el Benfica en el horizonte, pero la prensa portuguesa desmintió la información. Por tanto, así está la situación. A día de hoy, tanto de Alex Collado como de Ricky Puch, vamos ahora a hablar de un central culé que tampoco tiene nada claro su futuro de cara a la próxima temporada. Es más, el Barcelona le está buscando una salida. Lenglet tiene la puerta abierta para salir del Barça. El central francés no tiene protagonismo en el cuadro azulgrana y todo parece indicar que abandonará el club en este mercado de verano. Pierre Makowski, seleccionador del Francia Sub-21, conoce muy bien a su compatriota y aseguró al diario Le Parisien que al futbolista no le vendría mal un cambio de aires para asentarse de nivel y recuperar la confianza. Si la puerta del Barcelona se le cierra, no durará en marcharse a otro club, aunque sea de menos categoría. La Ligue 1 se amolda más a su estilo que la Premier, ya que allí se juega muy rápido y es más físico, comentó. Makowski cree que el central debería volver a su país. De hecho, el Marsella quiere hacerse con los servicios del francés, que no pretende reducir su salario en caso de desembarcar en el equipo que dirige Sampaoli.